Bueno, esta canción se la voy a hacer especial a una señora No está aquí en este momento, pero bueno, la va a sentir allá Hay una flor, un día y el camino Que apareció marchita y desorrada Ya casi pálida, ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que curó un tonto de la alma Recuperó el color que había perdido Porque encontró un mirador que la regara Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara Y aquella flor hoy el dueño soy yo Quien prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se da De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Me fui poniendo un poquito de amor Me fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara Y con la sombra De aquella flor hoy el dueño soy yo Y en proveer Y no cuidarla, para que siempre estés cerca de mí Para que no puedas ser Gracias ¡Lindo! ¡Lindo!